Bienvenidos futuros consumidores de Soylent Green. Aquellos que se atreven a actuar fuera de la narrativa oficial son tratados como enemigos. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con Iker Jiménez, Ángel Gaitán. Estos ciudadanos, incluidos voluntarios anónimos, la agrupación revuelta, Dani Esteve, Rubén Hitzberg y muchos más, actuaron de inmediato mientras las instituciones públicas y algunas organizaciones que se llenan la boca de solidaridad llegaban tarde. Si llegaban. No nos engañemos. Lo que estamos viendo no es una serie de críticas sueltas ni una simple verificación de hechos, sino una caza de brujas orquestada y calculada para desacreditar y enterrar la voz de quienes, con acción y compromiso, demostraron que el pueblo puede organizarse. Iker Jiménez y Ángel Gaitán tomaron la iniciativa de organizar apoyo desde el primer día. Gaitán, un mecánico conocido por su activismo solidario, movilizó ayuda, difundió información y coordinó esfuerzos, llegando a lugares a los que el propio Estado no se acercó hasta días después. Jiménez, desde su programa Cuarto Milenio, no solo brindó cobertura a la situación, sino que cuestionó la falta de acción de las instituciones y denunció la realidad que se intentaba ocultar. Pero, en lugar de recibir el apoyo que merecen, se enfrentan a una campaña de linchamiento coordinada por ciertos medios. Primero, se manipuló y tergiversó su ayuda, ridiculizándolos por un supuesto bulo sobre el parking de Bonay, una información que, irónicamente, la sexta fue la primera en lanzar, y acusarlos de propagar desinformación. Después, algunos medios entrevistaron al padre de Gaitán en un intento por manchar la reputación de este joven solidario, utilizando las palabras de un familiar como herramienta para desacreditar su labor. Todo esto mientras la prensa de siempre se aseguraba de llamarlos radicales ultraderecha, o incluso nazis por asociarse con grupos y personas que no encajan en la narrativa oficial. Así, la agrupación revuelta, una organización financiada por Vox, se ha visto etiquetada de ultranazi, solo por actuar, por ayudar a su manera, en lugar de esperar la venia de los burócratas. Y la represión no se queda en la difamación. ING, uno de los bancos que patrocinaba el programa Cuarto Milenio, ha retirado su publicidad, plegándose a las presiones del aparato mediático y demostrando que sus valores de apoyo a la comunidad son mera fachada. A ver, personalmente, creo que ha habido telefonazo a ver si colaba, y han tragado mal jugado, pero ING no debería creer que su gesto será ignorado. Un boicot se paga con boicot, y desde aquí hacemos un llamado a todos los clientes de esta entidad para que consideren si desean seguir financiando a un banco que se une a la censura de quienes se atreven a desafiar el establishment. De hecho, van por los 700 millones de euros palmados en embolsa, en un solo día. ¡Qué os jodan! Y la Cruz Roja, esa organización que aparece en las campañas publicitarias como símbolo de la ayuda desinteresada, pero que en esta crisis demostró sus prioridades. Mientras los damnificados sufrían y miles de ciudadanos se arremangaban para ayudar, la Cruz Roja estaba, literalmente, ocupada recibiendo a inmigrantes ilegales con bailes y festejos en puertos y aeropuertos. Sólo cuando el clamor popular ya era demasiado alto y los focos de las cámaras apuntaban llegaron a Valencia en coches de alta gama, pretendiéndose los organizadores de una ayuda que ya había sido puesta en marcha por ciudadanos y voluntarios, sin interés alguno más allá de la solidaridad. Pero su llegada no fue para ayudar, sino para controlar. De manera burocrática y casi empresarial, la Cruz Roja ha tomado el mando del reparto de la ayuda, desechando toneladas de ropa y alimentos donados porque no tienen valor económico. Alimentos que se pudren en naves y ropa que se tira mientras hay personas que realmente lo necesitan. Se han negado a entregar generadores, bombas de achique, focos y otro material vital a los voluntarios que están en el barro, alegando que ellos controlarán todo, que sólo se reparte lo que ellos consideran necesario. Así, en vez de ser una herramienta de ayuda, la Cruz Roja se ha convertido en un filtro que decide quién recibe y quién no, como si la necesidad humana pudiera clasificarse desde un despacho de oficina. El desolador panorama no estaría completo sin mencionar a esas asociaciones de izquierda, rancia, ignorante, analfabeta y mononeuronal, que, siempre tan rápidas para pregonar solidaridad en redes, han estado completamente ausentes en esta crisis. Estas agrupaciones, que presumen de su compromiso social, no estuvieron en los pueblos devastados, ni ayudaron a achicar agua o distribuir alimentos. No, estaban ocupadas en sus propias cruzadas políticas, como vimos en las manifestaciones contra Mazón, donde sólo buscaron el conflicto y el enfrentamiento con las fuerzas del orden, dejando claro que la ayuda real no estaba en su agenda. O como Óscar Sancho, el que hace que Grazna en lujuria, que se lo ha pasado por el forro de los huevines colgones, que tiene ya un hombre de su edad y sigue dedicándose a joder a otros grupos y conciertos que, para él, son nada. Decís desde casa, claro, no vaya a ser ser. Para ellos, la tragedia de miles de personas afectadas por la dana no merece ni siquiera un esfuerzo. Prefieren sus consignas, su teatro de victimismo social, su violencia gratuita contra quienes ni siquiera están involucrados en la ayuda. Mientras tanto, los verdaderos solidarios, los voluntarios y ciudadanos que estuvieron en la primera línea, son calumniados, tachados de extremistas y perseguidos por aquellos que sólo saben agitar banderas y gritar eslóganes. La dana ha dejado un saldo devastador de cientos de muertos y miles de desaparecidos. Y en vez de una respuesta unida, lo que tenemos es una campaña de acoso, difamación y censura contra quienes decidieron actuar. El establishment que hoy se nos impone no sólo trata de acallar a quienes piensan diferente, sino que busca aplastar toda forma de ayuda que no provenga de sus estructuras de poder. A los ciudadanos de bien, a los que ven lo que está pasando y saben que no es justo, les hacemos un llamado. Que ni un euro más vaya a la cruz roja mientras sigan manipulando la ayuda humanitaria y negándosela a los voluntarios. Que ING sienta el peso de la censura al perder clientes que no apoyan su complicidad con los medios de desinformación. Y que sigamos defendiendo a quienes actúan con valentía, sin importar la presión ni los ataques. Este país no necesita héroes de despachos ni organizaciones que sólo actúan cuando los flashes están listos. Necesita ciudadanos comprometidos que no tengan miedo de enfrentarse a un sistema que, en vez de protegernos, parece decidido a silenciar toda voz crítica y toda iniciativa que se aleje de su control. Tenemos más poder del que nos creemos y hay que ejercerlo. Pues ya estaría que viva la madre superiora, copón. ¡Gracias!